Equipo Spartan, Titan 1 al hablar, están entrando en el espacio aéreo ruso, avancen con cuidado. Entendido Titan 1, seguimos en este vector, 3 minutos hasta el objetivo. Desde arriba deben estar acojonados para arriesgarse a provocar un incidente internacional al enviarnos así. La inteligencia dice que este islote lleva abandonado 50 años, pero ya sabes lo que dicen de la inteligencia militar. Mantén los ojos abiertos. Equipo Spartan, mantengan velocidad y dirección. Recibido Titan 1. ¡Maldición! ¿Ves eso? Spartan 2-1, Spartan 2-1, estamos detectando un pico de radiación en su vector. ¡Un pulso electromagnético! ¡Maldición! ¡Gárratame! ¡Maldición! 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 ¡Estamos cayendo! No, no, no. No, no, no. Aquí Titán 1. ¿Cuál es su estado, capitán? ¡Nos han dado! El helicóptero ha caído y estamos dispersos. Aún no sé cuántos muertos. ¡Corto! Según el satélite, están a 30 kilómetros al sur de una torre de radio. Lleve ahí a su equipo, capitán. Vamos a por ustedes. Entendido. Equipo Spartan, si me reciben, sintonicen el comunicador a frecuencia 3. Vayan al punto de encuentro. La llegada de nuevos científicos y técnicos a Catorga 12 se ha reducido enormemente. Se rumorea que el Dr. Parishov podría convertirse en el nuevo director. Pero dudo que Moscú tenga mucha confianza en él. Ojalá el Dr. Dimichev no hubiese muerto en el incendio. El E-99 es un elemento valioso que solo se encuentra en Catorga 12. Aquí se extrae a una profundidad de más de un kilómetro. Una vez recogido, el E-99 es transportado a través de varias máquinas de limpieza que eliminan los sedimentos hasta dejar solo E-99 en bruto. Por último, el E-99 en bruto se envía un calutrón, Warner, donde se purifica y enriquece hasta que está listo para ser utilizado. El E-99 es un elemento valioso que solo se encuentra en Catorga 12. Aquí se extrae a una profundidad de más de un kilómetro. El puerto industrial es a donde llegan los suministros del continente. En ellos se descargan cientos de toneladas de equipo y materiales cada día. Cuando termine la construcción, la torre albergará el reactor Barisov. Este potente dispositivo generará una singularidad. Un horizonte de sucesos que dará a la Unión Soviética una fuente de energía ilimitada, limpia y segura. Los edificios de procesado son el lugar en el que se purifica y enriquece el mineral de E-99. La seguridad es muy elevada para proteger a los civiles de la posible radioactividad. El ferrocarril mueve gran cantidad de suministros y materiales de investigación a través de la isla. También es el principal medio de transporte del mineral de E-99. Los laboratorios de investigación son donde se llevan a cabo las investigaciones científicas sobre los usos del E-99. Algunas de las áreas de estudio son desarrollo de armas, regeneración de cultivos, investigación médica e investigación cronológica. Usted está aquí. La zona de la aldea incluye el puerto civil por el que llega el nuevo personal a Catorga 12. Es el hogar de muchos habitantes de la isla y cuenta con una escuela que ofrece lo mejor que da la educación rusa. La amenaza occidental está siempre presente y aquí, en la lejana isla de Catorga 12, estamos combatiendo esa amenaza. El trabajo glorioso que realizamos cambiará el mundo y mantendrá nuestro modo de vida a salvo de quienes quieren dañarnos. Los científicos soviéticos han hallado la respuesta a nuestras esperanzas. El elemento E-99. El E-99 es un elemento que solo está en Catorga 12. Hay formas muy distintas de apoyar a los esfuerzos de la madre Rusia aquí en Catorga 12. Vuestra familia vivía bien en la isla y vuestros hijos irán a los colegios que ofrecen la mejor educación rusa. La investigación científica es la mayor división de la isla. Trabaja en el desarrollo agrícola, médico, industrial y militar. El procesado de E-99 es una parte importante de la función de la isla. Crea el metal, el gas y otras formas de E-99 que usamos a diario. Una fuerte presencia militar es importante para mantener la seguridad de la isla de Catorga 12. El funcionamiento de la isla se basa en unos trabajadores que serían el orgullo de todo ruso. En el ferrocarril, en los puertos, todos apoyan a la madre patria. Todo vuestro apoyo servirá para alcanzar los objetivos finales de nuestro trabajo aquí en Catorga 12. Debemos mantenernos unidos frente a los occidentales. Es usted el afortunado que ha sido elegido para servir en Catorga 12. Hemos trasladado a su familia. Debemos mantenernos unidos por la madre Rusia. Si por algún milagro están vivos y oyen esto, acudan a toda prisa a la base de la torre de radio que pasamos antes de ser derribados. El equipo de rescate nos recogerá ahí en marcha. ¡Socorro! ¡Por el amor de Dios! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Socorro! 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 ¡Me duele la pierna! ¡No puedo caminar! ¡Tendrá que ayudarme! ¡Rinco, para! ¡No dejes que Dimanche... ¡No dejes que Dimanche! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Por el amor de Dios! ¡Sáquenme de aquí! ¡Suscríbete! 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 No sé cuánto tiempo me queda así que seré rápido. La singularidad explotó hace unas dos horas, matando a cientos de personas. Pero la radiación también está haciendo efecto. Está convirtiendo a la gente en monstruos violentos que se alimentan de carne humana. Tengo que salir de aquí antes de que me encuentren. ¡Titán 1, respondan! ¡Joder, que alguien responda! Responder y decirme que todo parece un poco raro, porque estoy empezando a cojonarme. Voy a volverme loco, lo sé, joder. Venga, vamos. Mira hacia adelante. Sigue las órdenes. Avanza hacia la torre de radio. Si alguien encuentra esta grabación... Por favor, nuestros hijos están escondidos en una habitación al final de las escaleras. Tienen poca comida y agua y no resistirán mucho más. Por favor, tienen mucho miedo. No, 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 no. ¡Oh, ya hace un día precioso! ¡Salgamos a jugar! ¡Salgamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Últimamente me duele bastante la barriga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Renko! ¡Estás vivo! ¡Pensé que harías muerto! ¡Ayúdame! ¡Cabrones! ¡Están viniendo por las ventanas! ¡Apúntanos! ¡Fuego! Voy a abrir la puerta Yo hacia la izquierda, a tú a la derecha ¿Listo? Un, dos, tres ¡Fuego! Recargando Joder, me alegro de verte, Renko Si no hubieras venido, estaría muerto Teníamos que haber contactado ayer con los de búsqueda y rescate Vamos ¿Qué coño era eso? Nunca he visto nada igual ¿Es cosa de los rusos? Y si es así, ¿por qué? Quizá no presté atención, pero me parece que el informe de los de búsqueda la misión. No decía nada de un enorme pilar de energía disparado hacia el cielo. Aquí Deathlink 4-1, ¿me recibe Titán 1? Titán 1, aquí Deathlink 4-1 en la frecuencia de guardia. Respondan, por favor. ¿Sigue en marcha el rescate? La gente se está reuniendo en la entrada del puerto. Se rumorea que no hay sitio para todos en los barcos de los guardias. Si aún tuviésemos el ver. Vamos a la torre de radio. Quizá podamos conseguir equipo allí, si lo necesitamos. ¿Cómo puede equivocarse tanto la inteligencia? Este lugar no está abandonado. Algo no va a haber. Al menos deberíamos poder escuchar los comentarios de Titán 1. Más vale que los equipos de búsqueda y rescate estén yendo ya hacia el cielo. Sobre seguridad. Catorga 12 es un sitio estupendo para vivir. Hay muchos lugares divertidos para vosotros y vuestros amigos. Pero también hay peligros en la isla. Y si queréis ayudar a proteger Catorga 12, debéis prestar mucha atención y evitar estas zonas. Por ejemplo, hay muchos edificios y carreteras en construcción. Estos lugares son muy peligrosos para vosotros, los niños. Por supuesto, están los importantes experimentos que hacemos con E99. Es nuestro amigo, pero a veces hay que tener cuidado con él. Mirad al pequeño Iván y su perro. Es importante que se fijen las señales. Ah, parece que el perro de Iván se ha metido donde no debe. Es una lástima que Iván se acercase demasiado a la planta de procesado. Así que no dejéis que os suceda algo así. Recordad que la seguridad es responsabilidad de todos en Catorga 12. Y por supuesto, está lo más importante de todo. Algo que nunca deberíamos olvidar. Y todo esto es posible gracias a Nicolai Dimitzi. Vamos. El uniforme es un poco distinto.